Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía. Como siempre, una nueva entrega de Entre Líneas, que en un ratito tendrá la entrevista con la senadora Constanza Moreira. Hay varios aspectos para hablar con la legisladora, entre otras cosas, bueno, los primeros 100 días de gobierno del doctor Tabale Vázquez. Hay quienes dicen por allí que no ha sido el mejor arranque, tal vez, de esta administración frente amplista. Bueno, con ella vamos a conversar también sobre las dificultades que está viviendo por estas horas la interna de la coalición de izquierda. En instantes, la conversación con Constanza Moreira. También en nuestro programa es una semana con muchos conflictos, pero en particular, bueno, mañana mismo, salud pública. Hay paro de 24 horas aquí en Capital. ¿Por qué la reclamación de los funcionarios? Bueno, básicamente el presupuesto, también seguridad, cómo se encara justamente la negociación con Economía, con ACE, cuáles son los servicios afectados, cuáles son los planteos concretos que hace el gremio, la Federación de Funcionarios. Bueno, lo vamos a conversar con el Secretario General, justamente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, con Martín Pereira. Y a eso el aporte, como siempre, de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Daniel Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, buenas noches. Bueno, comienza en esta jornada, esta semana, el momento del año donde hay que hacer la declaración jurada del IRPF y del IAS. Hay unos 200.000 contribuyentes, más o menos, poquito más, poquito menos, pero ese es el universo total comprendido para hacer la declaración. ¿Quiénes son los que hacen la declaración? ¿Quiénes deben presentarla? ¿Qué pasa si no se presenta en fecha y en forma? ¿Qué pasa con los pagos que hay que hacer? ¿Cuándo hay que cobrar dinero, cómo debe hacerse? Bueno, de todos estos temas vamos a estar charlando con Alejandro Grilli, contador de la DGI, que nos va a estar despejando todas estas dudas. Sí, y los plazos también que hay para la presentación de cada una de las declaraciones, eso vendrá también dentro de un rato aquí en nuestro programa. Saludo a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo. Buenas noches también para Danilo. ¿Qué vamos a hablar de AFE? La disputa que hay entre la Unión Ferroviaria, el sindicato y también la administración vinculado a la operadora de cargas. Hay un llamado que está terminando hoy para que funcionarios de AFE basen a esta operadora. Hay discrepancia de la Unión Ferroviaria en la forma que se quiera hacer y también sobre el futuro del servicio de transporte a través de trenes. Bueno, de esto estaremos hablando con Ricardo Cajiga de la Unión Ferroviaria aquí en Entre Lí. Sí, otro sector del ámbito público que está complicado porque también vienen paralizaciones, además de la enseñanza, en la Unión Ferroviaria durante esta semana. Vamos a conversar con los representantes justamente del sindicato. Pero ahora, y si me acompañan, es con muchísimo gusto que vamos a recibir a la senadora Constanza Moreira. Senadora, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, a ver, primer trimestre prácticamente ya del gobierno de Tabaré Vázquez. Me gustaría saber su evaluación de estos tres meses, estos 100 días. Bueno, son los primeros 100 días, pero de un tercer gobierno frenteamplista. ¿En qué se nos han pasado estos 100 primeros días? Bueno, como todo inicio de periodo de gobierno, se nos ha pasado una buena parte en las elecciones departamentales. De hecho, en algún momento de las sesiones del Parlamento tuvimos que votar, finalmente, no recuerdo si lo hicimos, la suspensión de una semana o dos de actividades porque, bueno, las elecciones departamentales dejaron aquel Parlamento bastante vacío. Y la otra parte de estos 100 días se pasó en el armado de gobierno, sobre todo ahora que Tabaré Vázquez reafirma esta voluntad de Mujica, con la que se inicia el gobierno de Mujica, de darle participación a los partidos de la oposición, a los entes y organismos del Estado. Entonces, bueno, eso lleva a ofrecer, creo que son unos 42 cargos o algo así. Creo que en el periodo de Mujica fueron 70, 70 y algo, ahora se redujo un poco, pero bueno, el armado de gobierno llevó una parte del tiempo. Vamos a reconocer que Tabaré Vázquez nos dio sus proyectos, los proyectos del Ejecutivo, al inicio del periodo de gobierno, este jueves próximo volvemos a tener otra reunión con el Presidente. Y bueno, algunos de los proyectos, como el impuesto a primaria para los productores rurales, lo votamos el otro día. Bueno, la creación de la Secretaría de Deporte, la estábamos votando ahora. Se hablaba de una baja productividad entre el Comercio y el Parlamento en estos 100 días. Bueno, yo como soy responsable de haber inventado esos índices de productividad parlamentaria, que son un invento de los politólogos, que son la cantidad de leyes que se aprueban por año, yo diría, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre esto. Yo creo que la productividad parlamentaria es, como todos los indicadores de ese tipo, un indicador de productivismo. No tiene nada que ver ni con la calidad ni con la profundidad de los proyectos aprobados. Yo creo que en este periodo que se viene, hay muchas leyes que fueron aprobadas en periodos anteriores y que tienen que implementarse. Voy a referirme a uno de los temas que me gustan, que es la Ley de Defensa Nacional, que se aprueba en el primer periodo de gobierno. Y bueno, tenemos capítulos enteros de la ley que todavía no se han implementado, como sacar la justicia militar y pasarla a la órbita civil. Entonces, el productivismo parlamentario me parece que tiene que ir en una consideración más general de cuáles son las grandes reformas que el país tiene que acometer. Entonces, por decir que la medida de la productividad parlamentaria tiene que ser observada en el marco de las grandes reformas que un país tiene que implementar. Si es que tiene que implementar reformas, capaz que lo que tiene que hacer es corregir rumbos o profundizar alguna de las reformas ya iniciadas, o completar reformas. La ley de educación, que es del año del primer periodo de gobierno, ya no recuerdo, los miro a los compañeros que están por ahí, pero del año 2008, gracias. La ley de educación todavía no ha terminado de ser implementada. El Instituto Terciario Superior, que luego se transformó en la Universidad de la Educación, quedó sin ser aprobado. Entonces, insisto, puede que la productividad medida en número de leyes de este inicio del Parlamento sea baja. La gran ley del primer año de gobierno es el presupuesto. Está claro. Vamos a ver, un presupuesto no es... Es una ley porque tiene la forma de una ley, pero es una ley inmensa. El último presupuesto eran 853 artículos. A propósito de lo cual, ¿temen que economía afine más de la cuenta al lápiz? Bueno, con economía siempre hay una pelea, ¿no? Porque nosotros queremos más y ellos dan menos. Eso es como... A ver, ellos son los celosos custodios de la Caja del Estado, y más pensando que economía en las manos de Daniel Astori, más celoso custodio de la Caja del Estado, ¿no? Porque su contracción al gasto, su austeridad, que ya son proverbialmente conocidas. ¿Y eso es bueno o es malo? Y a mí me parece que está bien. Luego, obviamente, nosotros estamos en el medio entre la precaución del Ministerio de Economía y las demandas sociales y aplicar el programa del frente, ¿no? Digo nosotros, los parlamentarios. Estamos en esa ecuación. Entonces, en esa ecuación, obviamente, los parlamentarios son bastante más sensibles a las demandas que vienen de la sociedad civil, que tienden a expresarse allí. Cuando empieza el presupuesto, aparecen todos los ministerios y entes del Estado, presentan sus demandas de recursos, y luego aparecen, además, todas las organizaciones sociales. Entonces, la gran batalla, que la vemos un poco anticipada por estos paros que se están produciendo, la gran batalla del primer año de gobierno es la batalla presupuestal. La ley presupuestal es la ley más importante de todo el periodo de gobierno. Entonces, de nuevo, vuelvo a hablar de productividad parlamentaria. Yo creo que hay que poner el ojo en la ley de presupuestos, que es la que va a determinar en gran medida la proyección del país a cinco años. ¿Le parecen apresurados estos paros? Me parece que son anuncios de un año donde la conflictividad aumenta, y sobre todo, nosotros estamos en una ecuación económica un poco más complicada que la que teníamos en 2010. Y con este marco, justamente, señora, le quiero preguntar, ¿cuál de las promesas electorales que hizo el Frente Amplio teme usted que sea más difícil de cumplir? Y a mí me parece que lo más difícil de cumplir es lo que lleva más plata, y lo más difícil de cumplir es el 6% para la educación, porque eso implica un incremento presupuestal de un punto y medio. Pensemos que el Producto Bruto Interno son 50 mil millones de dólares al año. Bueno, hay que calcular lo que es un punto y medio del producto, y bueno, hay que encontrar esa plata. Sobre todo teniendo en cuenta que hay otros escenarios complejos que implican gastos para el Estado. Bueno, algunos de los escenarios complejos devienen de circunstancias completamente inmanejables, como el costo energético, todo lo que tiene que ver con el clima, por una cosa o por otra, tienen impactos en los resultados fiscales. Y luego, bueno, gastos que habrá que ver cómo se amortizan, como lo del 26% de los judiciales, eso es bastante plata también. Bueno, en ese marco, lo que se llamaba el espacio fiscal, que era todo lo que podíamos incrementar, porque pensemos que nosotros tenemos un presupuesto del Estado que hay que pagarlo, ¿no? Vio lo que pasó ahora con las intendencias, bueno, al Estado no le puede pasar eso, ¿no? Tiene que pagar los salarios, tiene que pagar los aguinaldos, tiene que pagar las jubilaciones, todo eso hay que afrontarlo, ese gasto fijo del Estado, inamovible, es grande, debe ser como el 70% del gasto del Estado. Y luego, ¿qué pasa? Cuando aparecen escenarios donde el crecimiento se desacelera, siempre le metemos mano a las inversiones, ¿no? Eso es lo que hace como cualquier empresa, entonces se recortan los gastos de funcionamiento de inversiones, yo creo que el Uruguay tiene allí un plan de inversiones, vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que se puede ver más comprometido? Y el plan de inversiones del Estado, es decir, todo lo que queríamos hacer para impedir lo que se llamaba el apagón logístico, pero no, apostar a hacer la 30, la carretera que una antiga con Rivera, entonces eso es mucha plata, entonces los gobiernos, si tienen una perspectiva de crecimiento más limitada, reducen su tasa de inversión, lo cual son las dos cosas que me parece que habrá que cuidar en este presupuesto. Y se abre, senador, un proceso, obviamente, de mucha negociación en el parlamentario, y hay quienes dicen por allí que la principal oposición que va a tener Tabaré Vázquez dentro del Parlamento va a ser el propio, por ejemplo, MPP. ¿Usted es la que coincide con eso? No lo veo así, ¿eh? No lo veo así para nada todavía. Yo creo que tenemos... No, no veo cuál va a ser la disputa presupuestaria en este periodo, todavía no tengo claro sobre qué cosas vamos a pelear o a discutir, porque en el periodo pasado discutimos por normas como la que afectaban a los funcionarios públicos, no discutimos solamente por temas de plata. Yo luché bastante para reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas, que lo continuaré haciendo en este periodo, y para mejorar siempre el presupuesto de la educación, pero bueno, esa no fue una discusión que el MPP llevara adelante el periodo pasado. Entonces, no tengo muy claro cuál va a ser la... No tengo muy claro eso, no. No sé quién lo afirma ni por qué, pero si uno mira lo que pasa con Huidobro, ¿no? Donde varios sectores... Porque es bastante sencillo, por el peso político de Mujica, ¿no? Sí, pero lo que no me parece, por eso iba a mencionar lo de Huidobro, no me parece que... En este caso, donde a Tabaré, algunos sectores del Frente Amplio le piden la remoción de un ministro, que es importante, ¿no? Es decir que un ministro no tiene respaldo parlamentario, bueno, el principal apoyo que está teniendo en este momento Huidobro es el MPP, que dice no hay que complicarle la vida al presidente. Entonces, no veo que el MPP esté haciéndole oposición al gobierno en este momento, ¿no? ¿Y por qué, ya que trajo colación, ¿por qué Huidobro no puede ser más ministro de Defensa? Y bueno, yo creo que hace tiempo ya que no representa la sensibilidad del Frente Amplista Medio. Primero, no es un ministro muy popular, está en su nivel de aprobaciones de los niveles más bajos, pero bueno, no necesariamente uno remueve un ministro porque tiene un nivel de aprobación muy bajo. Yo creo que Huidobro no representa la sensibilidad del Frente Amplista Medio hace mucho tiempo, por varias razones, pero sobre todo, especialmente ahora, al final, al final me refiero a estos últimos acontecimientos, por las declaraciones que ha tenido con respecto a hacer paz, a las organizaciones de derechos humanos... Esto de los enfermitos. A ver, la izquierda ha tenido la difícil tarea de llevar casi en soledad la causa de los derechos humanos a nivel político. Digo, lo ha hecho el PIT-CNT, lo han hecho las organizaciones de familiares, etc., pero como partido político hemos estado en una soledad casi absoluta, porque el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente no se han jugado por esta causa, ni mucho menos. Y esta causa son muchas cosas, muchas cosas. No es solamente querer eliminar la ley de caducidad, sino que son muchas cosas, muchas iniciativas. Y bueno, me parece que los únicos que hacen fronda con esta causa es la izquierda y tener un ministro que además está en un lugar tan complicado como el Ministerio de Defensa, que no la honre, no lo transforma precisamente en una figura ejemplar de esta causa que requiere figuras ejemplares porque es una causa ética, además de ser una causa política. Me permite en esto hacer una pausa y quiero que usted vea y escuche lo que decía el Ministro del Interior la semana pasada cuando yo justamente le preguntaba a propósito de Huidobro, porque usted sabe, hay figuras del gobierno que salieron a defender a Huidobro. Uno de ellos fue Bonomi y él se refería en estos términos a la situación. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que la gente espera del gobierno del Frente en ese plano? Entonces muchos esperan que el gobierno pueda aclarar una cantidad de situaciones, pueda terminar con resoluciones que se han tomado antes que impidieron ese llegar a la verdad y a la justicia y se encarna en el Ministro de Defensa esa aspiración cuando en realidad refiere a todo el gobierno. El gobierno tiene un rumbo programático resueltos en Congreso de la Fuerza Política que no expresa claramente esa aspiración de la gente y el ministro lo expresa a su manera y la forma que lo expresa no gusta. La forma no gusta, decía Bonomi. Hay una situación con el fondo y con la forma. ¿Es una explicación que a usted le convence esta? No es un problema de forma. No es un problema de forma. Es un problema de sustancia. Si fuera un problema de forma sería igualmente complejo, pero es un problema de sustancia. ¿Por qué? Porque yo la escuchaba a Mariana Mota el otro día en el programa de Sonia Brescia y decía ¿Usted piensa que los presos que están presos están porque hayan confesado sus delitos? No, la mayor parte de los presos no confiesan sus delitos. Hay un proceso judicial que los condena porque existen pruebas suficientes para condenarlos. Entonces, como este país se entrampó con la ley de caducidad en un proceso muy perverso, quedó para las organizaciones familiares o para las personas sueltas el costo de llevar adelante los procesos judiciales cuando me parece que el Estado es el que tiene que asumir esta parte. Como el Estado tiene que asumir esta parte, bueno, algunas instituciones tienen más responsabilidad que otras. Tienen más responsabilidad el Ministerio de Defensa en proporcionar información que el Ministerio de Salud Pública sobre esto, no hay dos bibliotecas y bueno, el Ministerio de Defensa ha resultado un obstáculo muchas veces para proporcionar esta información. Pero yo, los problemas que tengo con la conducción del Ministerio de Defensa no se agotan en el tema de derechos humanos. Creo que nosotros no tenemos que estar en Haití. Haití se está transformando directamente en una dictadura porque no se convoca elecciones para el Senado. El Uruguay no debería estar ahí. Argentina se está retirando. Yo tengo problemas con que se instale una fábrica de armas en el Uruguay. Algo que parece que fuera una especie de acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Una fábrica de armas en el Uruguay, cuando están asesinando mujeres todos los días, me parece una locura y esa información no la ha tenido ni la mesa política, ni el secretariado del Frente Amplio, ni siquiera la bancada de senadores. Me parece que nosotros no podemos seguir teniendo una justicia militar dentro del Poder Ejecutivo. La justicia es la justicia. Tener que estar en el Poder Judicial no puede haber una parte de la justicia dentro del Ministerio de Defensa. Y entonces venimos con una ley que es una ley de hace muchos años, la ley de defensa, y no la terminamos de implementar. No podemos seguir con un sistema de jubilaciones y pensiones militares de total privilegio con respecto al resto de la sociedad. Y la responsabilidad política del atraso en la reforma orgánica de las Fuerzas Armadas, una reforma que en muchos países se ha dado, la tiene el Ministerio, la tiene la conducción política. Porque el tema es que Huidobro no se representa a sí mismo, representa al Poder Ejecutivo, representa al Estado. Y yo soy senadora, mire que hay 16 senadores del Frente, tampoco hay 50. Bueno, yo soy senadora, yo no me siento representada por este ministro. Entonces, puede que mi voz sea una voz en 16 y que el ministro Bonomi lo respalde. El ministro Bonomi hoy es ministro, pero también es senador como yo. Entonces, no están todas a favor del ministro. Y aunque quienes estemos enfrentando, confrontando con una orientación política que nos parece equivocada, con una orientación política que nos parece que no condice con un partido de izquierda y con un gobierno conducido con un partido de izquierda, aunque hoy parezcamos minoritarios, bueno, yo creo que rescatamos el sentir de mucha gente que piensa esto sobre las cosas que conoce. Porque hay otras cosas, como lo que yo le digo de la fábrica de armas, o la justicia militar, o las misiones en Haití, que quizá no son tan del dominio público como el tema de los derechos humanos. Bien, senora, me queda poco tiempo y yo quiero hacer varias preguntas más. Por ejemplo, yo quiero saber si usted le guarda rencor al expresidente Mujica por aquello de su corazón más capitalista que la puta que lo parió. ¡Guau! ¡Qué palabras para decirle! Bueno, lo dijo Mujica. Sí, bueno, pero eso no opta para que usted las diga. Rencor, rencor, bueno, se lleva un poco más de tiempo para tener rencor, pero por ahora siento bastante tristeza, indignación y la sorpresa ya pasó. Lo otro todavía queda. Y bueno, él está allí, sentado en el Parlamento, yo estoy allí, sentada en el Parlamento. Pertenecemos a una misma bancada y tendremos la relación que compartirán los senadores de una bancada que han dejado de tenerse afecto. ¿No ha conversado con él? ¿No se ha cruzado con él? No. No, no me he cruzado con él. ¿Qué le dirías? Nada, no le diría nada. ¿No ha tenido más relación? ¿Ni quiere tenerla? No. ¿Vio que hay quienes lo promueven como eventual futuro presidente del Frente Amplio? Bueno, a mí me parece que la presidencia del Frente Amplio, por ahora tenemos una presidenta a la que yo defiendo. Hay sectores que no quieren que siga siendo presidenta. A ver, no, me parece que lo que está en cuestión no es si se quiere o no se quiere que Mónica siga siendo la presidenta del Frente. Es la presidenta del Frente que ha llegado con la legitimidad de 174 mil votos, algo que no han tenido otros presidentes del Frente Amplio. Eso le da una legitimidad grande, importante, ¿no? No la votaron ni dos ni tres, no la votó un Congreso. No ganó raspando en su competencia con Nagassi, Rubio o Castillo. Ganó por un margen grande, creo que tuvo algo así como el 42% de los votos. A mí me importan los votos como política y como politóloga. Creo que Mónica tiene la legitimidad de esos votos y tiene algo más. Me parece que Mónica ha implicado una renovación dentro del Frente Amplio. Bueno, puede que el Frente Amplio tenga muchos problemas, no funcione como a uno le gustaría, pero el pasar de Brobeto a Mónica es un cambio grande. Y creo que Mónica a su vez ha tenido por lo menos dos o tres desempeños destacables. Uno es que, bueno, la elección de octubre también se gana por Mónica. Esto nadie lo dice, ¿no? Pero la elección de octubre también se gana por Mónica. Es decir, también se gana por tener una presidenta que ha puesto su esfuerzo para que el Frente Amplio tuviera el resultado electoral que tuvo. Me parece que, bueno, este periodo electoral y este desempeño son en parte atribuibles a su gestión. Creo que también Mónica ha abierto, hay discusiones como la del TISA que se están dando hoy dentro del Frente Amplio, y Mónica ha hecho cuestión de que esa discusión se dé en forma un poco más abierta que como venía hablándose. Pero ¿qué hay entonces? ¿Hay mezquindad de algunos sectores? Porque hay quienes dicen, a ver, la intendencia socialista, un presidente que está bien, no está afiliado al Partido Socialista, pero es socialista, y presidencia del Frente Amplio también socialista. Bueno, pero si fuera de eso hacemos la ruleta de los sectores, entonces vamos pasando de a uno, pero no. El presidente salió electo con votos, y por favor, el presidente Tabaré Vázquez fue apoyado por bastante más sectores que los socialistas. Creo que salvo nosotros, los que me apoyaron a mí, todo el resto apoyó a Tabaré Vázquez, para empezar por el MPP y el Partido Comunista, que lo apoyaron en bloque y tempranamente, sobre todo en el caso del MPP tempranamente, y la verdad que a Daniel Martínez lo apoyamos un montón de gente, ¿no? Daniel Martínez también salió con una legitimidad de voto grande, grande, porque si fuera por la cuestión de los sectores, entonces es una ruleta y determinamos que a este sector le corresponde a otra o al otro sector le corresponde, pero no, señores, no, no, eso no es la política. Pero no hay mezquindad de sectores. A mí lo que me parece es que en Mónica hubo un plenario que resolvió la incompatibilidad entre las funciones senatoriales y la presidencia del Frente Amplio. Y luego hubo otro plenario que resolvió que Mónica podía asumir en el Senado. Así que corresponderá a un tercer plenario determinar si Mónica Xavier puede continuar en las funciones del Senado y seguirse desempeñando como presidenta, además de que tendrá que resolver cómo el Frente Amplio procesa su próxima presidencia. Sobre esto quiero decir tres cosas. La primera, la próxima presidencia del Frente Amplio tendrá que ser resuelta por elección abierta, si no, muchos de nosotros vamos a poner el grito en el cielo. O sea, usted no puede abrir la democracia y después cerrarla, ¿no? En todo caso la puede mantener cerrada, pero después que la abre... Bueno, entonces la próxima presidencia del Frente Amplio tendrá que ser resuelta no por un Congreso, sino en una elección abierta. Lo segundo, y con respecto a Mónica, la próxima presidencia del Frente Amplio tendrá que tener a su cargo la renovación generacional de las figuras que competirán en el 2019, porque si no vamos a volver a Mujica y Astori, ya que Tabaré no podrá reelegirse, y para acometer la tarea de la renovación generacional del Frente tendrán que ser personas más jóvenes, porque es como los chanchos y Catibelli, ¿no? Los chanchos... Catibelli no puede encargarse de la liberación de los chanchos. Bueno, ningún veterano curtido, responsable y sabio de los que tenemos en el Frente Amplio podrá cometer la tarea de renovación generacional del Frente Amplio porque actuaría como Catibelli con los chanchos. Así que el próximo presidente o presidente del Frente Amplio, si quiere acometer la renovación generacional del Frente Amplio, tendrá que ser a su vez una persona de otra generación. Bien, me queda un minuto y le quiero preguntar, ¿vio que ya hay trascendidos sobre aspiraciones que pueden ser legítimas personales dentro de integrantes del gabinete para competir para un próximo eventual periodo del Frente Amplio en el gobierno? No lo sabía, pero por suerte vengo acá y usted me lo informa. Bueno, no, pero ha salido públicamente, usted lo sabe. ¿Eso cree que puede complicar la gestión del gobierno? No. Hay muchos nenes para ese trompo para el 2019. A mí me encanta que hayan muchos para ese trompo. Me encanta que hayan varios, que se presenten varios candidatos. Yo veo un montón, pero supuestamente, seguramente hay un montón que yo no veo. Me parece muy bien que se abran, que se preparen, que se visualicen, que la gente los conozca, porque para entrar en carrera tienen que entrar ahora, así que está muy bien. ¿A quién ve usted? No va a complicar, no va a complicar a nadie. ¿A quién ve? Ah, veo a varios, pero no se lo voy a decir ahora. ¿Por qué? ¿Para no quemarlos? No, para no quemarlos y porque primero tendría que consultarlos a ellos sobre si esas son sus intenciones. No los voy a mencionar yo si ellos no quieren estar bailando ese baile. Está bien, senador, gracias por acompañarnos. Amigos, hacemos la primera pausa tras la misma declaración jurada del IRPF DGI que empieza o ha empezado ya en el día de hoy. Todos los detalles enseguida se los traemos después de esta pausa. Ya venimos.